O, por ejemplo, esta que te voy a decir, sé que la escuchas a cada rato, el hecho de que llaman, no, que queremos vender esta propiedad, no sé qué. Bueno, yo la quiero vender en 340 mil, porque mi vecino vendió hace cuatro años y vendió en 240. Entonces yo lo voy a subir 100 mil dólares. No, para esos señores están los avalúos, están los evaluadores técnicos certificados que le pueden ofrecer una valoración de la propiedad. Y yo he escuchado muchas veces que, no, es que ese avalúo no me lo hicieron bien solo porque el precio no salió lo que tú esperabas, pero es que la realidad del mercado es esa. Y acuérdense que hay muchos factores que intervienen a la hora de estimar el valor de una propiedad, que son, uno, la ley de urbanismo, la ubicación, el desarrollo del área. Y aparte de eso, obviamente, la situación económica del momento. Entonces no es solo pensar en que su vecino vendió en 240 mil hace cuatro años cuando probablemente la economía estaba a la alta. Hoy en día la economía está a la baja, generando un cierto tipo de contracción. Y es muy probable si el área no se desarrolló como se estimaba hace cinco años atrás, los precios no son los que usted imagina que son. Entonces eso es algo bien importante también mencionarlo, ¿no? Así como puede haber una casita chiquitita que a usted le costó 80 mil dólares hace cinco años y resulta que le pusieron un supermercado de este lado y al otro lado le pusieron un colegio y adivine qué, ya su casa no vale 80 mil. Ahora vale 170 mil dólares. Claro, eso funciona así y la única forma de saberlo, si usted no está en el mundo inmobiliario, nosotros con mucho gusto le podemos asesorar. Y para cerrar el podcast, para que no se sienta que nada más estamos hablando a la baja, hay casos a la alta cuando la economía del país va hacia la baja. ¿Saben cuál es, verdad? Y para cerrar el país va hacia la baja. ¡Gracias!